Apreciaba su vida En sus ojos me podía imaginar El sabor de sus labios yo podría adivinar Dudaban a acercarme, miedo de fracasar Pude verla tan alto como estrella fugaz Me mandó sus señales, no lo pude creer Que me correspondiera el canto de mujer Me tomé varios tragos y por fin me acerqué Hola, ¿cómo te llamas? ¿De qué mundo es usted? Ya le elegí y dejé de buscar lo que estaba buscando Si conocen la sentido que nunca jamás provocaron Serían sus encantos, sería su sonrisa Pero había encontrado Lo que ni en mis sueños yo habría imaginado Cuéntame de tus gustos, ¿quién te trajo este mundo? Muchos hijos quisieran contigo en el futuro Porque tardaste tanto en mi vida a cruzarte Ya no intentes moverte, fue un milagro encontrarte No importa con quién vienes, tú conmigo te vas Yo te quiero a la buena, no solo tu amistad Existen mil millones, te acabo de elegir Hoy empieza mi vida, contigo he de morir Y ahí le elegí y dejé de buscar lo que estaba buscando Sin conocerla sentí lo que nunca jamás provocaron Serían sus encantos, sería su sonrisa Pero había encontrado Lo que ni en mis sueños yo habría imaginado Continua Er Sul dit Yo te quiero a siempre No Huh T-D recruitment No fue misurile Ni un bek ¡Sel pierde! ¡Sel pierde!